Y hoy la verdad que este edificio es orgullo, es un edificio que no tiene nada que envidiarle a ningún instituto, la verdad que de ninguna parte del mundo. Podemos recorrer sus instalaciones, conocer las distintas dependencias que tiene, la sala de televisión, de radio, de grabación, las diferentes dependencias, muy iluminado, muy moderno, y bueno, expectantes también de que van haciendo de a poco la mudanza para prepararse de lo que viene el ciclo electivo 2018, donde van a tener la posibilidad también de ampliar los turnos de clase, así que esperando una mayor matrícula, en definitiva más estudiantes en el terciario santafesino, así que bueno, compartiéndose alegría con todos ellos. ¿Es también recorrer en otro establecimiento educativo o realizar la reunión de comisión en otros lugares? Sí, la verdad que sí, esta ha sido una muy buena primera experiencia, en este caso con una buena noticia, porque es la verdad que ver un edificio, como decíamos recién, recientemente inaugurado y de primera calidad, en otras ocasiones nos encuentra también recibiendo en la comisión a muchas organizaciones que luchan por reivindicación de derechos o porque se les conozcan derechos vulnerados. Bueno, hoy ha sido por un buen motivo, en otras ocasiones seguramente será para ponernos del lado de aquellos que precisan la presencia del Estado, en este caso de los legisladores. El Ejecutivo viene llevando adelante un proceso de mucha consulta, de mesas de trabajo, de reuniones, de encuentro, con todos los que conforman la comunidad educativa en la provincia. Los legisladores estamos haciendo lo propio, recién decíamos, 5 proyectos con Estado parlamentario, con puntos de acuerdo, un texto acordado, unificado. La Cámara de Senadores integra una comisión bicameral, una cuestión que no se acostumbra a hacer en la legislatura para trabajar en conjunto, a la par, diputados y senadores y no de manera anacrónica. Bueno, todo eso nos pone en un estado de situación en el cual creo que es inminente que Santa Fe tenga su ley de educación. ¿Hubiera sido lógico tal vez esperar un poco más y aguardar que el Ejecutivo también presente su proyecto? Son distintos momentos, distintos tiempos, en eso también no hay miradas unánimes dentro de la comisión. Estamos quienes creemos que es fundamental que haya un mensaje del Ejecutivo porque, claro, es quien tiene mayor llegada a toda la comunidad educativa, a todos los docentes, directivos, cooperadores escolares, asistentes, a los gremios, como ningún otro legislador podemos hacer individualmente. ¿Es decir que el Ministerio o el Ejecutivo va a enviar su propio mensaje o va a realizar los aportes a este proyecto unificado? No podemos privarnos de ese insumo, creo que sería una parte fundamental que estaría quedando por fuera. Cada uno de los bloques políticos de los legisladores aportamos nuestra mirada, nuestra idea, nuestro bagaje y nuestra consulta a la sociedad, pero es el Ejecutivo quien tiene en su cabeza, en su poder, la mayor llegada y masividad. Por lo tanto, creemos que es central y es clave para, escuchando los aportes de los legisladores, diputados y diputadas y senadores, avanzar en una ley de educación.